Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a ti Porque a ti y a mí Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza, ni la riqueza Ni la enfermedad, ni la densidad Por el resto de mi vida viviré junto a ti Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada no puede apagar Y nada no puede apagar Y nada no puede apagar